Ahora estamos haciendo gestiones, hay un change order que les invito a sumarse para rescatar a los secuestrados argentinos, cada país pide por los suyos pero me parece que lo que importa es que es la familia de todos la familia de cualquier hombre demócrata, de cualquier hombre que rechaza estas manifestaciones perversas del terrorismo torturas, muertes, decapitaciones, me asquea mencionarlas me parece que es un límite de la humanidad Simplemente expresar mi solidaridad con los rehenes que fueron apresados por un acto terrorista de jamas y pedir por su liberación Estoy acá en la DAIA respaldando la lucha contra el terrorismo y pidiendo la liberación de los rehenes es fundamental terminar con el terrorismo asesino en el mundo lograr que Israel sea defendida porque el objetivo es eliminarla una vez que hablemos de eso, bueno, podemos hablar de qué pasa en Argentina Esta es una tragedia para todos, no solamente para las personas que están en esta situación tan fea de secuestro sino para toda la humanidad porque si no respetamos las normas básicas de convivencia si hay terrorismo, bueno, no hay forma de que nadie pueda estar tranquilo Creo que hoy todos estamos llenos de tristeza por lo que está ocurriendo y claramente repudiar todo intento de violencia y fundamentalmente lo que hace el terrorismo en el mundo Lo que estamos haciendo acá es pedir por los civiles las personas que están secuestradas y realmente es un acto humanitario no tiene ninguna consecuencia política ni definición de ese tipo, ¿no es cierto? Lo que se está pidiendo es por la gente que sufre en la región como consecuencia de una situación muy trágica Hay más de 20 ciudadanos argentinos que están secuestrados por una organización terrorista Plantié en el primer debate que si el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina vamos a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas porque estamos frente a un hecho terrorista O en el momento que yo sea presidente y la decisión dependa de mí, lo voy a hacer